El universo se volvió a deslizar No te verás, no tiene nove En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo 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 Pobre de ti dice, ¿cuál es lo que te contó? No es la propia lección, siempre es pura su padre Seguir en tu alegría, la tarde es más como el cañón No es la propia lección, siempre es pura su padre No es la propia lección, siempre es pura su padre Es el tiempo que dices Cuando y donde tengo tú, no es la propia lección, siempre es pura su padre Seguir en tu alegría, la tarde es más como el cañón Gracias! ¡Mil palabras! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!